La comediante mexicana Sofía Niño de Rivera criticó a las agencias de publicidad y aseguró que un sueldo de 30 mil pesos mexicanos al mes es mal pagado. En entrevista para el podcast Dementes, la estandupera habló sobre sus inicios en el mundo de la comedia y cómo fue su crecimiento en el stand-up. Cuando fui a Nueva York, que conocí a Colin Cain, que fue el comediante que yo traje a México para hacer stand-up en inglés acá, y dije yo le voy a abrir. ¿Cuándo él dijo que sí? ¿Pero si ya te habías renunciado? No. Ok. Él dijo que sí, y yo dije ok. Entonces renuncié, vendí mi coche, y ahí dije yo ya soy comediante. Sin embargo, Niño de Rivera señaló que antes de iniciar en la comedia, ella trabajaba en una agencia de publicidad, la cual abandonó para seguir su sueño. Las agencias de publicidad pagaron terrible. Terrible. Entonces yo acababa ganando 30 mil pesos al mes. Ok. ¿A los 28? A los 28. Ok. Entonces yo para poder ganar más que eso tenía que pasar otros 15 años en publicidad y que alguien, y que alguien, y es muy machista publicidad. O sea, sí, sí, es mucho más machista publicidad que el stand-up. Asimismo, Sofía indicó que tuvo que hacer varios sacrificios para dedicarse a lo que realmente le gusta. Tras las declaraciones de la comediante, usuarios en redes sociales criticaron a la stand-up era, al asegurar que esos 30 mil pesos sí son un buen sueldo. Algunos otros la compararon con el gobernador Samuel García, quien en una entrevista llamó sueldito a un salario de entre 40 y 50 mil pesos.